Y era aquí en el programa, y lo dice el diario La Cuarta también, así fue al menos comentado ayer en este tema en el matrimonio Hola Chile. Resulta que desde que el minuto que se realizó esta publicación en las redes sociales, se comenzó a especular y la conclusión fue una sola. Que él, en ese entonces, habría estado involucrada en la filtración de fotos de Alejandra Álvarez. Aldo Duque, estaba ayer en el programa y fue contactado por el diario La Cuarta, para recordar esta polémica de hace 10 años, cuando él representó a Alejandra Álvarez en el juicio que tuvo con Pamela Díaz por exhibir estas fotografías. Aldo Duque le dijo a La Cuarta, nunca se logró establecer quién había entregado las fotos a Pamela. Hoy, en razón a las publicaciones de Nano, todo cobra algo de sentido. Aún así, difícilmente se podría abrir otra causa por la respuesta persona, que él habría sido menor de edad a la hora de la comisión de los hechos. Pero sí, se podría hacer perfectamente un juicio social. O sea, la gente, si esto se conoce, la va a juzgar moralmente. Pero igual era cabra chica, y yo ayer defendí en ese sentido que, a ver... ¿Qué tenía que ir en esa época más o menos? 16, más o menos. Es que la defienda. Es que puedo llegar a entender, pero yo en los 16 también era muy vehemente y era muy poco consciente cuando me invadía un sentimiento tan fuerte como, por ejemplo, los celos hacia una madre o hacia un padre. Entonces puedo llegar a entenderlo. Y además que tampoco creo que uno a esa edad sepa el daño colateral que realmente te puede llevar el filtrar o el otorgar la filtración de una foto. Además que hace 10 años... Porque uno lo hace como en forma de burla. Hace 10 años los niños de 16 años no tenían tanta conciencia del fenómeno que podía ser o de la repercusión que podía tener internet. Hoy en día hemos avanzado mucho con respecto al bullying, al ciberbullying. Entonces estamos mucho más cuidadosos. Mi hijo que tiene 15 años no creo que sea exactamente igual como yo a los 15 años que no tenía esa misma conciencia. Hoy en día los niños están un poco más vivos a lo que sea eso porque hemos conocido incluso casos terribles, extremos. Oye, pero igual te vale una vuelta eso porque alguien a los 16 años, a propósito de lo que hablábamos de las formaciones familiares, si yo voy a publicar o a entregar material tan íntimo de una persona, a los 16 años yo tengo algún nivel de conciencia en donde yo puedo calcular... A ver, perdón la expresión, ¿cuál nivel de cagá le voy a dejar? No. Pero hasta el más mínimo es que yo lo digo en mi experiencia personal. Pero Salfa, tú estás hablando de que a los 16 años yo creo que nadie, nadie sospechó lo que iba a provocar esa fotografía. O sea, tú no dimensionás lo que es mediáticamente esa fotografía con Pamela Díaz exponiéndola a la salida de una peluquería, o sea, que dieron vuelta por todo, que se subieron a la... Además que Pamela Díaz se puso como carne de cañón. Claro, yo creo que nadie pudo dimensionar lo que significaba ese tremendo asesinato de imagen que se hizo con Alejandra Álvarez. De verdad, yo trabajaba con ella en esa época y yo estaba de vacaciones en el sur y me llaman del canal y me llama ella. Y empezamos a... y fue una situación bien potente porque nada justifica lo que pasó en esa situación. Eran fotos íntimas que supuestamente las tenía solo una persona que era la pareja de Alejandra y nadie sabe cómo terminan en mano y en boca de todo el mundo comentándola. Entonces fue una situación súper dramática para Alejandra y de hecho le costó la carrera, le costó... Hay una condición que alguien que lo haga, digamos, o sea, alguna medida tiene. Pero tú no sé si a los diseños dimensiona y tú decías, ah, se van a reír con la foto. ¿Me entendí? Pero nunca se te ha ido de las manos una situación. Es que eso yo creo que fue lo que pasó. A lo mejor uno puede decir, ya, me voy a mandar esta pequeña embarrada. Pero cuando se te va de las manos y en vez de embarrada es una bataola de situaciones, hay veces que se te va de las manos, ¿cachai? Y puede ser también porque era una cara chica inconsciente. Uno no siempre maneja... Claro, es que quizás ustedes lo que están calculando es el resultado final. Yo digo que el solo hecho de yo hacerlo... Ponte tú que hubiera sido la noticia de ese día y ya está, nada más. A mí me parece que detrás de ese acto hay algo que amerita un grado de conciencia que no existía y yo no voy a escudar que porque tiene 16 años, digamos, uno no sabe lo que está haciendo. Sí, yo creo que quizás no logra calibrar la magnitud de la filtración de lo que puede generar, pero sí sabe que es algo malo. Sí sabe que es algo que es muy malo de hacer. Que es muy malo. Pero ella no sabía que a lo mejor iba a causar... Y es que también, perdón, pero recordemos que la que lo hizo público fue Pamela Díaz. Entonces a lo mejor también Pamela dijo, Laca, relájate, yo voy a ser la que voy a mostrar esta foto. Tú tranquilita. Ella se puso como carne de cañón. O sea, uno al menos hace el ejercicio básico que es como, ¿qué tal si a mí me hacen esto? Es lo mínimo, de ahí uno parte todo. Y yo creo que no le hubiera parecido muy simpático al menos. Si hubiese sido aquel, condicional, si hubiese sido aquel quien le pasó la foto a Pamela Díaz. Por supuesto, fue condicional. Y hoy se confirma que fue ella. ¿Le afecta su imagen de mujer feminista, mujer pro, mujer que apoya la lucha feminista? ¿Si filtró esto a los 16 años? Yo creo que no. Yo creo que tiene hartos pillos para sacarse igual. La jura dice que no, Germán dice que sí. Yo tampoco creo que no. Yo creo que sí. Son épocas distintas, eso sí. Eso pasé 11 años. No estaba la corriente de ahora en cuanto al feminismo. Ni tú, ni una menos. Pero de cierta forma le afecta evidentemente, le afecta aunque haya pasado hace 11 años. Yo también creo. ¿En serio? Yo creo que no. O sea, tu pasado te condena, pero... Yo creo que eso puede ser el fin, ¿no? Yo creo que la que ella ahora es muy... Yo me miro yo a los 16 años, era muy distinta hoy día a mi escuela. Sí. O sea, gracias a Dios. Menos mal, Juli. ¡Uy, qué mala! ¡Trabaja! ¡Aquí es un tiempo! ¡Ponla en la lista! ¡Ponla en la atención! ¡Ponla en la lista! ¡Ponla en la lista! Yo también soy muy distinta. Por eso.